Con el tema de oxiacaque, Randy, ¿qué nos puedes decir tú como investigador? ¿Tú que te dedicas a esto? ¿Qué está pasando ahí? Pues hay un descontrol sobre un pozo de gas y pues están tratando de controlarlo. Obviamente es algo que puede espantar a la gente que vive cercano, ¿no? Por desconocimiento hasta dónde podría provocar algún problema mayor. Decer gas en vez de petróleo hay ciertos ventajas en términos de que contamina mucho menos. O sea, el área que podría quedar contaminada va a ser menos que si fuera, por ejemplo, un derrame de petróleo, ¿no? Entonces, pues eso es una de las cosas que le hace menos dañino al medio ambiente. Claro que para la gente que vive allá, pues el espanto de tener la fumarola ahí cerca. Pero ahora en cuanto a la contaminación del aire, Randy, ¿no es significativa desde tu punto de vista? Pues a las fuentes de contaminación del aire. Si vemos, no hay mucha densidad poblacional ahí cerca del pozo. Los otros fuentes que tienen simplemente por el uso de leña al momento de cocinar, el tráfico de los camiones que llegan allá, pues pueden ser bien algo, tal vez a menor grado, pero es algo constante, es de todos los días. Y la afectación a la salud de las personas, por esas causas van a ser mayor que por este pozo, que ahorita pues es algo fuerte. Lo bueno es que la mayor parte pues va para arriba en esas fechas, ¿no? No tenemos así incidentes muy, muy, muy fuertes. Bueno, yo no soy experto en el área de ingeniería petrolera o de perforación. Lo único que podría comentar en otros lugares, pues han podido hacerlo con explosivos, detonando en explosivos, se consume el oxígeno cerca donde está la mecha y se apaga. Eso lo hicieron en algunos pozos en Kuwait después de la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo Pérsico. Pero, que puede ser pues una técnica, honestamente pues yo no soy pues nada experto en el área de ingeniería petrolera, ¿no? Pero en materia de bioremediación con el suelo, con lo que se, con la zona que está ahí, ¿qué se tendría que hacer para recuperarse? Para que concluya el siniestro. Pues primero tendrá que investigar qué daños reales existen en el suelo, qué es el grado de afectación al suelo en términos de toxicidad o algún daño en la fertilidad del suelo. Bueno, puede ver algo muy local en términos de reducciones en la fertilidad, si se ha quemado, por ejemplo, la materia orgánica del suelo, nitrógeno que está en el suelo, puede endurecer el suelo con el mismo calor. Pero esos son algo relativamente, o sea, locales, cerca al pozo. Si se ve alrededor del pozo, la mayoría es pantano y los pantanos son ecosistemas bastante robustos, que tienen mucha capacidad de aguantar y de recuperar relativamente rápido. Se recuperan rápidamente. Ahora bien, entonces desde tu perspectiva, ¿no hay un daño colateral o un daño significativo a la población cercana al pozo en Oxyacaque, Randy? Yo creo que el daño a la población, principalmente social, uno que desconoce lo que está pasando en el pozo y que ve la chimenea cerca, ahí es donde honestamente se espanta la gente, ¿no? Y obviamente hay desconfianza en las autoridades y pueden decir que no pasa nada, pero la gente desconfía y dice, no, ¿será que algo me está pasando? Y ese sentir, ese problema de desconfianza con las autoridades y de sentir que algo me puede estar pasando, yo creo que esa angustia es lo que… es el mayor daño que puede haber ese aspecto social de ese descontrol, ¿no? Así que en torno a esta situación es más que nada el desconocimiento, pero por la experiencia que tenemos ya de muchos años, de la presencia de la paraestatal en territorio tabasqueño, incluso yo te quiero preguntar sobre tu punto de vista del hecho de que Pemex tenga permisos para explorar en una zona, si de repente los rebase, por decir, les dan permiso para 10 pozos y de repente perforan 25 sin la autorización de las autoridades ambientales, ¿cuál es el impacto en este sentido para conocer tu opinión, Randy? Bueno, yo desconozco de los detalles de estos permisos, ¿no? No sé, en este caso particular, si están infringiendo algún derecho que han adquirido y no están cumpliendo con los condicionantes de ese permiso, ¿no? En sí, todas las empresas tratan de reducir sus costos, ¿no? Y una de las cosas que han hecho en los años, más o menos de 15 años a la fecha, tratan de consolidar varios pozos en una sola instalación, así que se reduce menos el costo de construir caminos y construir las plataformas, y pues es una manera de reducir el área que está impactado. Ellos lo hacen no tanto por el amor de los ecosistemas, pero para reducir sus costos, pero sí nos ayuda que la huella que ocupan es menos. Por respecto, si han aprovechado más de un permiso afuera de los condicionantes de permiso, pues yo desconozco en el área qué exactamente lo han permitido y en qué estarían pues infringiendo.